Y arriba pago chichino que no le zapatelle El que se sienta orgulloso de ser del estado de Guerrero, aviéntese un grito mexicano Como gritan mi gente de Apango La gente de Tixla Arriba el estado de Guerrero, paisano, zapatellele Con los apodados Los Codos Guerreros Desde el aborado vengo, dicen que no será noble Me dicen que soy herrero, dicen que se proye y se para Si la pende un sombrero ya verán como repara Ay mamá por yo, por Dios que ahora yo vengo Me dicen que en la zafora, que me toquen el chile Después del año perdido y por último el dorito Pa' que vean como le brinco Ey, ay, ay Y chicos, denle esa tuba salvaje Combachemos Ay mamá por yo, zapatellele Como gritan las mujeres solteras Me dicen enamorado, pero de eso no la tengo Todos me dicen el negro, el negro me lo conserte Porque se le pide un gallo, me derramo a la muerte Ay, ay Ay mamá por Dios, por Dios que ahora yo vengo Me dicen que en la zafora, que me toquen el chile Después del año perdido y por último el dorito Pa' que vean como le brinco Ey, ay Y que traen esa tuba salvaje Mi combachemos Ay, mamá por Dios Ay, ay, ay Bueno, gritan mi gente de Apango Soy del bendito Apango Donde se rompen las olas Y busco la gente sola Y que no se está marido Pa' que está como mentido Cuando resulta persona Ay, ay Ay, ay Ay, mamá por Dios Por Dios que ahora yo vengo Que encima la zafora Que me toquen el chile Después del año perdido y por último el dorito Pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Y chico, denle esa tuba Rijo Ay, mamá por Dios El que no levante la mano La neta se vino sin bañarse al baile Las manos arriba Las manos Arriba Las manos Arriba Las manos Arriba Brincando 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 Mi gente bonita Quiero que se entere todo el mundo Todo el estado de Guerrero Que en Apango hay una fiesta bien chingona A la cuenta de tres Hombres y mujeres Los de Apango y los de Tixla Se van a aventar un grito chingón Que se escuche de acá hasta Chilpancingo A la cuenta de tres Dice Uno Dos El grito Seguimos con música para todos ustedes Mi gente bonita A la antigüita bonita Dice Para que le siga zapateando Con los apodados A los todoterrenos Yo no voy a querer Pero a la antigüita chiquitita Que bonita es esa fecha Viro que la mire Y me gustó Me gusté Y me gustó Esa como pa' mí Como pa' que viva aquí En mi corazón Y hace La feliz Salero Con la raza Se dice Escucha un tiquí Lo le entrego todo Esa rica y carenagera Quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita A la antigüita Tienen hasta sesos Flores y carenitas Tengo mucho amor Vivir Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Esa es la opción Es su privilegio Si me da el honor De tenerla Yo voy a quererla bonita O sea Espera Espera A la antigüita bonita Y estos son los apodados Los todoterrenos Es que si aunque quieras Tienen hasta sesos Flores y carenitas Tengo mucho amor Vivir Pa' tirar pa' arriba A la antigüita bonita A la antigüita Esa es la opción Y es un privilegio Si me da el honor De tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita